Y tiene que ver con un encuentro con Roberto Pettinato. No había cámaras. Hay una imagen de lejos, un video. Sí. ¡A la la la! Tuyo hablando con él. A solas entiendo que él se acercó a vos, pero no sé a decirte qué ni por qué motivo, ¿no? Sí. Bueno, a ver, yo no pensaba hablar de esto. No pensaba hablar de esto cuando se acercó Pettinato, porque de hecho sí se acercó. Creo que fue en el primero, en el segundo corte, no sé. Fui a sentarme a una silla y en ese momento se acercó. Miré para todos lados y no vi ninguna cámara. Dije, nadie está viendo esto. Y pensé que no iba a pasar de ahí, ¿me entendés? De una charla íntima que tuvimos él y yo. Yo desde mi casa lo veía, me llamó la atención verlo, porque no estaba nominado Roberto Pettinato, hasta donde sé. Fue a acompañar a Homero y a Tamara, a sus hijos que sí estaban nominados. Entonces digo, por una terna, evidentemente, no es que fue a verte, acá había otro motivo. ¿Qué te dijo, Karina? La verdad es que yo no pensaba hablar de lo que pasó y del intercambio de palabras que tuvimos. ¿Pero por qué? Porque fue una comunicación, una charla íntima. Ahí nadie escuchaba, nadie veía, y no pensaba decir absolutamente nada. Hoy, al ver, en Socio del Espectáculo, me mandaron ese pedacito de programa en donde él se refiere, en una nota que le hace Nancy Duré, que habla de todos los temas, muy interesante la nota, pero dice, no, 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 estuvimos conversándolo más bien con Karina Masoco. Primera aclaración, no estuvimos conversándolo más bien con Karina Masoco. Ah, bueno. Ah, bueno. No, no, no. Si vamos a decir las cosas, las vamos a decir. Yo no pensaba decir absolutamente nada de lo que hablé con él. Ahora, ante esta nota que él da a Socios, está diciendo algo, ¿no? Sí. Estamos conversándolo más bien. No hubo una conversación lo más bien. Lo que sí voy a decir es que hubo un pedido de disculpas. Betinato me pidió disculpas y yo se las acepté. Es todo lo que voy a decir al respecto. Pero fue agradable, a ver, dentro de ese pedido de disculpas, ¿vos sentiste que esa charla fue agradable o la sufriste? No, no la sufrí. Fue sorpresiva. Fue inesperada. Cuando viste que te acercó, ¿cuál fue tu pensamiento? La verdad, no sabía a qué venía. Pero se acercó a pedir disculpas. Está bueno. Sinceras, disculpas al pasar. Pidió disculpas, Rocío. Alopetinato. Alopetinato, ¿eh? Pidió disculpas. Con humor o en tono serio. No es lo mismo, ¿no? Claro. Pidió disculpas. Alopetinato. Claro. Está diciendo mucho con eso. Está bien la aclaración. Hay que decir algo. Sí, a Alopetinato. Cuando Karina dice, pidió disculpas a Alopetinato, está diciendo todo. Sí, está diciendo mucho. Todo está diciendo. Está diciendo mucho. Pero también es cierto que creo, creo, corríjanme si me equivoco, es a la primera mujer a la cual le pide disculpas después de todas las acusaciones que tuvo. Conmigo no tuvo nunca antes ninguna charla, ningún llamado, ni ningún pedido de disculpas. Anoche Roberto Petinato me pidió disculpas. No estoy ensalzándome, ni mucho menos en este tema. Solamente salgo a hacer esta aclaración por la nota que él dio a socios y por las especulaciones que hay alrededor. Entonces, como quiero desactivar el tema. Nada parece casual igual. Fue una charla muy breve, sin humor, en donde él pidió disculpas y yo se las acepté. Ahora, punto final. Él dando una nota a un programa de televisión. Él acercándose a la conductora del evento más importante de la noche. Él sabiendo que hay muchísimas cámaras en ese lugar, por más de que la luz estaba tenue, digo, es Roberto Petinato. ¿Vos me vas a decir que Roberto Petinato no sabe que estas imágenes iban a aparecer? Digo, ¿fue casual que Roberto se acercara a Karina justo en este momento y después diera una nota televisiva? Yo reitero, para mí, acá hay un operativo, no sé cómo llamarlo, blanqueo, lavandina. Ya de por sí que haya ido él siendo un conductor, esté en el momento en el que esté sin estar nominado, es raro. Pero que explica Ventura que es el presidente de Apte y ya lo tenemos acá en el estudio. No, quiero aportar un dato. No sé si es relevante o no, cada uno le dará el lugar y el valor que tiene, ¿no? Él fue quien pidió venir. Él me llamó por teléfono personalmente, no estaba invitado. Yo presioné sobre la organización en función de un montón de situaciones que se estaban dando. Una, digamos, la nominación de su hija. ¿Te dijo que quería ir por la nominación de Tamara? No, me dijo que quería ir. ¿No te explicó el por qué? No, yo tampoco lo pregunté. Yo hablé con la producción de la entrega, si había una invitación para él. Me dijeron, dejarnos ver. Dijo, tiene, pero no se sienta con su hija. Es en la mesa que le toque y donde vaya. Homero Petinato también. No, no. También estaba nominado. Bueno, sí, pero en este caso el que me llamó a mí fue Roberto. Está bien. Claro. Igual digo, más allá de un buen hecho, si lo queremos carotular de esta manera, que es una persona que recapacita y pide perdón, lo que menos necesita una conductora o un conductor de Martín Fierro que él lo fue, es que en medio del evento alguien le venga con un hecho conmocionante. Claro. Digo, ¿vos pudiste continuar con la conducción sin problemas? Sí, por supuesto que sí. A ver, esto que pasó sucedió hace 25 años, no me lo olvido más, pero ya después de tanto tiempo uno tiene como el ejercicio, uno se puede equivocar, seguramente pasó anoche, digamos, pueden pasar un montón de cosas, pero no, pude continuar perfectamente con mi trabajo, sí. Cari, lo dijiste vos, es lo que te iba a preguntar, ¿hace cuánto pasó? ¿25 años? Sí. Digo, ¿en 25 años? Porque tu teléfono en el medio lo tienen todos y si no lo conseguís por algún productor. Sí. En 25 años no pedís disculpas, pero una buena noche llamás a Ventura para ir al evento, no sé si el fin de su presencia habrá sido pedirte disculpas. Mirán, no sé cuál fue el fin, yo lo que tomo es que el hombre se acercó, hay que acercarse también, a la conductora del evento, ir detrás del escenario, acercarse, y bueno, así que nada. ¿Lo pudiste perdonar, Karina? Cuando él te pide disculpas, vos lo pudiste perdonar. Mira, yo te voy a responder Corita con lo siguiente, yo acepto sus disculpas, después lo demás es otro tema y del que no quiero hablar hoy. Si lo que quiero decir es lo que pasó, para que no haya especulaciones alrededor, acepté sus disculpas, después lo que sucedió hace 25 años atrás, no me lo olvido más. No se borra. Pero tampoco me voy a olvidar más que el hombre se acercó y pidió disculpas. La lista es enorme de mujeres que han pasado situaciones muy incómodas con él, así que bueno, si ha empezado conmigo, ojalá que continúe con las demás. Yo sé que van a decir que cuando se acerca y pide disculpas porque se acerca y pide disculpas y nosotros los cuestionamos, yo sé que van a decir eso porque es como vos decís, el hombre se acercó, pidió disculpas. ¿Vos pensás que lo estoy cuestionando con lo que estoy diciendo? Díganme. No, no, yo lo estoy cuestionando, yo recién lo cuestioné, yo recién lo cuestioné porque a mí no me parece casual el pedido de disculpas, entonces yo lo estoy como cuestionando, por eso me hago cargo de lo que estoy diciendo. Por eso digo, van a decir, si pide disculpas porque pide disculpas, si no lo hace porque no lo hace. Pero también siento, también siento que no es casual, que hay como tú una cosa, viste, que armada en el fondo y también siento que las disculpas primero tendrían que haber sido privadas, una conversación privada entre dos personas adultas, no en un evento, no me parecía el lugar, a mí por lo menos, y después quizás públicas, ¿por qué no? Pero primero privadas, porque es algo que dolió, molestó, hubo gente que no la pasó bien. Fue público. Bueno, yo no voy a explicar ni qué me dijo ni cómo me lo dijo, ni el detalle, ni el pormenor, pero sí, como hice en todo momento, porque cuando yo hablé de este tema no di detalles, no expliqué, no me ensalcé, no, pero sí pidió disculpas y yo las acepté. Punto final. No.